Música ¿Qué tal estáis Warhammeros? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Cete, vuestro host y estamos de vuelta con las últimas informaciones de Total War Warhammer 2 y de todo este nuevo DLC que tendremos para pieles verdes y altos elfos. The Warden and the Pound, que va a incluir nuevos lords legendarios, también nuevas unidades, nuevas monturas y en fin, nuevas mecánicas para lo que es la campaña que tendremos tanto en Imperios Mortales como dentro de la campaña del Vórtice. Bien, entonces habíamos cubierto bastantes informaciones, bastantes cosillas, impresiones, reacciones, lore, acerca de todo lo que veíamos en el tráiler. Ahora vamos con información, con detalles puros y duros para que tengáis toda una lista mental de lo que cae dentro de este DLC para que veáis si os rentapillarlo cuando llegue el momento o no. Y al caso, lo primero que tenéis que conocer es que sale el 21 de mayo, ¿vale? El 21 de mayo no queda mucho, pero dos semanitas no os las quitan nadie. Ahora bien, antes de empezar, me gustaría comentaros algo que os va a gustar muchísimo porque ahí va, vais a tener un free LC, un update y bueno, varias cosillas, sí, ya digo, bastante interesantes. Primero, nuevo lord legendario, Imrik para los altos elfos. Así que los compradores, aquellos que tengáis el Total War Warhammer 2, los compradores del 2, pues tendréis un nuevo lord legendario con los altos elfos. Punto número 2, habrá nueva montura. Y no os puedo decir nada, ¿vale? De momento porque no ha sido anunciada, ¿vale? Ya la conozco, pero no os puedo decir nada más. Mis labios están sellados. Y tendréis también rework de los pieles verdes. Nuevo lugar de inicio para Zag, en fin. Lo más importante es la mecánica de lo que va viniendo siendo el tema del WAG, ¿vale? Pero de esto ya hablaremos mañana más a fondo. Yo creo que más o menos os gustará. Bien, vamos allá ahora sí con la información acerca del DLC, el contenido de pago que tendremos el 21 de mayo. Empezando por la información en torno a nuestro personaje, el Tarion, este guardián de Ulfwan que se enfrenta a este otro señor de la guerra de los pieles verdes, Grom el Panzodo. Pues bien, este señor va a estar muy un poco orientado a la defensiva, va a tener ventajas defensivas dentro de su territorio y empezará con su ciudad diezmada, destruida, ¿no? Vas a tener que arreglarla, pero vas a poder fortificarla hasta un nivel bastante interesante pues al final teniendo un bastión prácticamente inexpugnable, si te lo juegas bien, de cara a estos enemigos, a estos pieles verdes. Entonces, vas a tener unidades exclusivas. Vas a tener el beneficio de la bruma y construcciones también exclusivas de esta ciudad. Y aquí viene un pedazo importante de información y es que según vas mejorando el nivel de defensa de Ibris, que así se llama, digamos, esta ciudad de Eltharion, pues vas a poder ampliar el alcance de tus brumas a otras regiones de Ulfwan. Con lo cual, bueno, por lo menos vas a poder hacerte, diríamos, no quiero decir fácilmente con Ulfwan, pero vas a tener esas facilidades defensivas. Vas a tener también un cambio de rito, la invocación de Ladriel en lugar de la invocación de Isha, que esta, pues lo que va a hacer es reforzar las propias brumas. Hablando de personajes, tendremos a Eltharion, que va a ser un individuo capaz de defenderse tanto en combate cuerpo a cuerpo como con magia, ¿vale? Y no será el único personaje que va a tener esta facción, será el único legendario, pero también tendremos a los archimagos, que se van a estar especializando en las diferentes magias. Si te digo la verdad, esto me parecía algo bastante esencial, o sea, quizás no sea tan llamativo visualmente, pero me parecía súper esencial como, pues tener al final slants con los hombres lagarto especializados en las diferentes magias. Esto era importante. Vamos a tener también exploradores, que van a ser unidades un poco ligeras, morrayeras para lo que son los altos elfos de combate cuerpo a cuerpo. Pues una buena variedad para no tener que estar todo el rato con los lanceros de 500 puntos. Y luego, ojito, la guardia plateada. La guardia plateada son esencialmente lanceros, un poco ya más de calidad media alta, ¿vale? Imaginaos unos 700 puntos, con los que podríamos reemplazar, con ellos siendo una versión más poderosa, ya os comento, a los lanceros de 500 puntos. Vamos a tener también leones de guerra de Cracia y carros de leones de Cracia. Me imagino que esto contra infantería será brutal. Habíamos hablado de estos en un vídeo anterior justo el día de hoy, fichadlo. Fénix arcanos, que van a ser una versión un poco más poderosa de los fénix que ya conocíamos. Y bueno, pues tendremos ya unidades exclusivas de campaña, o básicamente también regimientos de renombre, ¿vale? Los halcones celestes, centinelas de Astaril, guardia de la torre de Thor Ibris, creyentes de Azeltamarra. En fin, cosilla interesante. Ya vais a gozar esto tanto en batallas customizadas como multijugador, como en la propia campaña. Os recuerdo que algunas unidades son exclusivas de campaña, pero se pueden jugar en multijugador, que no quiere decir multijugador competitivo, ya en lo que son las batallas rápidas, ¿vale? O sea, tú vas a poder coger las unidades de campaña y utilizarlas dentro del multijugador, digamos, un poco de pachangueo. Y antes de que se me olvide, os comento lo siguiente. Este señor, el Tarion, también tendrá la posibilidad de andar interrogando a personajes que vaya, digamos, capturando y demás. Así que ahí queda el caso. Va a haber un poco de mazmorreo. Y con esto comentado, si ya pasamos a ver las funciones, las mecánicas de Grom el panzudo, vamos a ver unas cuestiones bastante graciosas, ¿vale? Me han hecho bastante gracia, me han gustado, parecen curiosas, interesantes. Puedes desbloquear mejoras, tanto para tu personaje como para tu campaña, tu ejército. Incluso puedes desbloquear unidades en base a montar banquetes. Esencialmente, montar banquetes. Como es un comilón, pues tienes que andar buscando comidas y demás, y montándote estos eventos para seguir adelante con estas bonificaciones. Y vas a tener también a Pinoz Negroth, que era el chamán que le seguía en la primera invasión de Ulfwan, que murió, pero que, bueno, pues de alguna forma ha conseguido burlar a la muerte. Y le va dando consejos y demás. También va a poder ser utilizado como objeto en batalla por otro chamán para invocar al final un ídolo de estos orcos. Este pedazo como de golem, ¿no? Del que habíamos hablado también en un vídeo anterior, justo el anterior a este, sobre monstruos y criaturas de este DLC. Así que, ya digo, bastante divertido. Vamos a hablar de las unidades. Vamos a encontrar lo siguiente. Grom el panzudo, como señor legendario. Ya os comento que va a mejorar el liderazgo y demás de las tropas cercanas. Pues, esencialmente, va a poder venir muy bien para acompañarlo de goblins y tal. Unidades de bajo perfil. Pero yo creo que tampoco le va a ir mal con unidades de cualquier tipo, prácticamente. Vamos a tener también la bruja Troll como héroe en el ejército. Y va a tener el saber de la muerte. Así que va a ser un acompañante bastante interesante. Yo creo que muy útil. Me gustaría verlo en multijugador. Espero que, pues, no sea demasiado caro. Pero imaginaos que anteriormente, para sacar el saber de la muerte con los orcos, necesitábamos a Azah. Vale, pues ya no. Vale, tenemos a esta bruja Troll de Río. Aparte de los Trolls de Río, que también son otra unidad que vendrán con todo esto y que generarán un debufo. Como son pestilentes y demás, pues, básicamente, digamos que molestan al enemigo. Entonces, quizás no sería una unidad para sacarse dos, tres o cuatro veces. Pero una unidad de Trolls de Río por ejército puede estar interesante. Así que ahí lo dejo como consejo, ya de antemano. Vagonetas de ataque Snotling. Tendremos tres o cuatro tipos de esta misma. Con aletas, con pinchos, en fin. Podéis imaginaros este constructo de los Snotling, que va a ser medianamente rápido y potente a la carga. Y luego tendremos, pues, los Trolls de Piedra y los Ídolos Erráticos. No relacionar. Unos son Trolls y otros ya son construcciones un poco mágicas y puras de piedra. ¿Vale? Aparte de esto, tendremos nuevos regimientos de renombre, entre los que yo destacaría el Grandote, que es un ídolo errático de renombre. Os podéis imaginar eso, qué pedazo de bicho es. Así que nada, queda todo dicho. Os vais con toda la información. Tan solo poneos al día con los vídeos anteriores de hoy. Porque os he subido en total con este cinco vídeos comentando lore, impresiones, datos... Todo lo que necesitáis saber para estar verdaderamente a la última, mejor que en ningún canal, de Total War Warhammer 2. Suscríbete, dale a la campana de las notificaciones para no perderte nuevos contenidos y sin más, un abrazo, nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!